Don Jaime, un placer recibirlo siempre. Muchas gracias, Luis. Como siempre, un gusto estar aquí. Se queda 15 minutos, 15... ¿Cuánto en la Argentina? Porque estás yendo y viniendo todo el tiempo. Yo esta vez me quedaré unos 15 días. Hay algunas cosas en las que ando envuelto. Y yo nunca me quedaré quieto hasta el fin de mis días. Entonces, con mis 78 años, igual tengo energía para seguir jorobando. Es que ese es el secreto, seguirse moviendo, ¿no? Sí. Yo tengo compañeros que se jubilaron, se sentaron en la televisión y se murieron. Yo no, me falta tiempo para ir de un país a otro, discutir, armar jaleo. Entonces, estamos preparando un curso muy importante, un curso en serio, a fondo, sobre cómo se hace la estrategia de una campaña electoral. Vamos a editar el próximo año, desde enero, en la universidad que tiene el grupo Perfil. Y eso me tiene muy ilusionado. Porque todo lo que ha ocurrido es demasiado. Demasiado. La facultad norteamericana en la que yo trabajo simplemente disolvió el posgrado en español por el momento. Porque es difícil de entender lo que está ocurriendo. O sea, en todo lado asoman los Boric, los Castillo, los Milley. El orden de las antiguas campañas voló en pedazos. ¡Qué bárbaro! Entonces, hay que repensar la política y, bueno, el curso va a servir para eso. Estoy el mismo tiempo preparando un libro que se llama La nueva política en Argentina de Macri a mi ley. Explicando otra vez todos estos conceptos. Porque, qué sé yo, en la campaña actual de Uruguay, otro discípulo mío, una persona que ayudé a su formación, Alexei San Martín, está haciendo algo interesantísimo con la campaña de Ojeda, de Andrés Ojeda, que no tenía nada, estaba aquí y va subiendo, no sé si para ganar, pero cobra un gran espacio, estrictamente haciendo esto, la nueva política, las nuevas formas de comunicación, que es lo que la gente actual entiende. Ahora, digo, ya que no tenemos más posgrado por lo difícil de aprender esto, vamos a ser inductivos, vamos de lo particular a lo general. ¿Vio el acto de Milley del sábado y Susana el domingo? Sí. Milley creo que está cayendo en la vieja política que no era su fuerte. Vi columnas de micros llevando gente, como decíamos, acarriada, algo que nunca hicimos con Macri, nunca, en ninguna manifestación. Ahí se hacía la nueva política, o sea, provocar para que la gente se autoconvoque y vaya, pero no micros. El discurso de él, de Karina, intentando hacer discursos tradicionales, y para mujeres con discurso tradicionales, más allá de las ideas... Está Cristina. Cristina es una buena oradora. María Eugenia, a su modo, ha sido una buena oradora, pero como que a Karina le faltaba ser nueva o ser antigua, pero no me parece que... Los últimos pasos que ha dado Milley no han sido acertados. Tampoco lo fue la cena esa en Olivos con los héroes que votaron en contra de los jubilados. La aparición de él con Susana en el balcón. Todos son gestos de distancia, cuando su gran mérito era estar con la gente, compartir con la gente, ser espontáneo. Y ha perdido un poco de eso y eso le va a costar en puntos. Yo siento, y esto lo pongo simplemente como una hipótesis, dispuesto a cambiar, siento que Milley está tratando de hacer dos cosas. Por un lado, ser práctico en la política. Se reúne con senadores y diputados, con gremialistas, renegocia el acuerdo con China, etcétera, etcétera. Hace algo de política práctica que él denostaba. Y para compensar esto, como exagera la adjetivación que lo llevó a la presidencia. ¿Qué ve usted ahí? Que haga la política práctica es necesario, porque si no se va a hundir. La política es el arte de lo posible, no es una idea abstracta, sin sentido. Y yo creo que le falta más de eso, de concretarse con la realidad. Creo que la intervención en las Naciones Unidas atacando a Occidente no tiene ningún sentido. ¿Qué vamos a conseguir? Inversiones de Irán, de Rusia, de Burkina Faso. ¿Cómo alguien que está deseoso de tener una alianza seria con Estados Unidos y con Israel aparece en el otro bloque de gente que es enemiga de Occidente y enemiga de Israel? No tiene sentido. No tiene sentido. Sus discursos tienen mucha cita y están muy inspirados en este economista Rothbard, que es un antisemita descomunal. Mi último artículo en Perfil tuvo que ver con eso. O sea, es un admirador del Ku Klux Klan que niega el holocausto. Un tipo antisemita loco inspira a alguien que a partir de ese discurso va a Brooklyn a visitar la tumba de un líder judío. No tiene lógica. O sea, usted se inspira en un antisemita, bueno, persiga a judíos para ser coherente. Usted está con Israel y cree en el derecho de ese país a seguir viviendo. No creo que debe inspirarse en gente que admira el Ku Klux Klan. Tiene muchas contradicciones en ese sentido, Mirey. No tiene una línea clara y, yendo a la práctica, que de dónde van a venir las inversiones que necesita él para que su gobierno funcione. De Irán y Burkina Faso. No van a poner un mango. Ahí, aliados a eso, está Nicaragua, Venezuela, militares brutales, dictadores, ignorantes además, que no es el sitio en el que hay que ir a buscar amigos. Todos los que podían eventualmente invertir en Argentina estaban en el otro bloque de las Naciones Unidas, en el que está por el futuro, por la ecología, por los derechos de la mujer, por todas estas ideas propias de Occidente que tampoco son religiosas, son fruto del desarrollo de la ciencia. O sea, la ciencia demuestra, y el desarrollo de la ciencia ha sido descomunal en los últimos años, la ciencia demuestra que hay un problema grave con la ecología. Estamos matando al planeta. Los incendios que se produjeron hace pocas semanas en Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, son absolutamente descomunales. Quito, la ciudad en la que yo estaba al momento del incendio, nunca tuvo un incendio de 180 años. ¿Por qué? Porque estamos alterando la naturaleza. No digo que no debamos hacerlo. Digo que hay que hacerlo pensando en la naturaleza, hay que hacer lo que sea necesario para que la especie humana funcione, pero manteniendo la vida. Ahora, estas contradicciones que usted señala muy puntualmente, ¿se las atribuye a qué? ¿A ignorancia o a un, lo que algunos dicen, a un deseo de liderar un sector en el mundo que aparece floreciendo? Yo creo que intentar liderar ese sector es un gesto de ignorancia. Argentina no es un país que puede liderar eso. Es un país civilizado y occidental. No, aquí hay cultura. Bueno, ¿por qué vengo yo tanto a Buenos Aires y me encanta Buenos Aires? Porque estoy escribiendo un libro, porque estoy participando de cosas culturales, haciendo cursos, porque aquí hay un ambiente para eso. Y eso es lo que me encanta de Buenos Aires y por eso vengo tanto. No es Nicaragua, no es Venezuela. En Nicaragua no hay ni un solo medio de comunicación escrito, porque el tarado del presidente que tienen persiguió de tal forma la prensa que no se lee nada. Pero nada es nada, Luis. No hay una hoja volante periódica. Me sorprendo con eso que me dice. Sí, país que además persigue la Iglesia Católica, mete presos a obispos, mete presos a curas, ha nacionalizado la Universidad Católica porque era crítica con el gobierno. No, con ese país votamos en las Naciones Unidas. Yo creo que estamos en el otro extremo. Debemos estar en el otro extremo. Debemos promover la vida, los derechos de las mujeres, los derechos de los gays, al mismo tiempo que desarrollar la ciencia. Pero las dos cosas están implicadas. ¿Usted no puede ir al Silicon Valley a decir las chifladuras que dijo Mireia en la ONU? Que le creen loco, se ríen. Les gusta el espectáculo, pueden oírlo en un rato y tener público, pero de ahí a invertir un mango en la Argentina, no pasa. Es lo que uno pregunta de Hilo Más, que lo recibió tres, cuatro veces, ya no recuerdo. Ahora, inversión hasta ahora, cero. Claro, él es un personaje que mezcla las dos cosas. Es un personaje alternativo en varios aspectos de lo que él hace, pero también él cree en la familia tradicional. Tiene una pareja monogámica y tiene diez hijos. ¿Cuántos de los funcionarios de este gobierno argentino tienen diez hijos o están casados si quieren? De los más importantes, el único casado que yo conozco es Santiago Caputo. Pero los demás no están ni casados. No estoy criticando ni exigiendo la familia monogámica tradicional. Yo no creo en eso y nunca me casé porque no creía en un matrimonio. Siempre. Está describiendo, simplemente. Estoy describiendo. O sea, no puede uno defender las ideas tradicionales y estar rodeado de un grupo de gente que tiene vidas alternativas. A mí me parece bárbaro tener vidas alternativas. Está bien. A mí me extraña del presidente que tenga esas ideas conservadoras cuando tuvo una banda de rock. Me habría encantado a mí tener una banda de rock. Además, tocaba los Rolling Stones, que es una de mis bandas preferidas. ¿Cómo alguien que cantaba los Rolling Stones puede defender ideas tan anticuadas? Es todo muy contradictorio, es todo muy absurdo. Yo no dudo de su buena voluntad, pero hay una, lo que llamábamos en Escolástico, una contradicción interminis, una contradicción total en los términos. Debe ir por un lado o por otro. Y las ideas liberales de él se llevan más con un mundo libre, aunque parezca redundante, que es un mundo en el cual respetamos la vida, la ecología, las mujeres, la diversidad, la diversidad cultural, etc. Lo acaba de mencionar Santiago Caputo. Creo no equivocarme, si usted lo conoce bien, que ha trabajado con usted y un grupo de los que Jorge Asís le ha puesto los Jaimitos. ¿Me cuenta un poco? Sí, lo conozco muy bien a Santiago desde hace muchos años. Rodrigo Lugón es otro de los que está cercano al gobierno. Es un joven, el primer latino graduado en la York Washington University. Lo conocí en el 2003, hace 20 años. Y le recomendé que estudie en la universidad en la que yo trabajaba. Un chico muy inteligente. Bueno, chico, cuando uno está viejo... Todos son chicos. Todos son chicos. Pero, no, pues, con Rodrigo hemos trabajado juntos en Ecuador, México, Paraguay, Brasil. Es brillante. Una persona muy formada académicamente que sabe lo que hace. Santiago también es una persona muy inquieta intelectualmente. Ha leído mucho. Tiene una muy buena formación como consultor político. Y está aplicando la consultoría política como se debe. Pasa algo semejante con una campaña en Uruguay en este momento. Que no creo que sea tanto como para ganar. Pero es muy interesante cómo de la nada ha subido. La de Andrés Dojeda. Que está manejada por Alexei San Martín, otra persona graduada en la Washington, muy vinculada conmigo. Pasa que yo soy de los fundadores de esta profesión en América Latina. Estudié en la Bariloche en la década del 70. De ahí me vinculé a la comunidad de profesionales norteamericana. Tuve la suerte de conocer a los fundadores de la consultoría. Joseph Napolitan, con quien incluso escribimos un libro conjunto. Tony Schwartz, Matt Rees. Y por eso soy de los que fundaron esta cosa. He dado cursos en todos los países de América Latina, sin ninguna excepción. Seminarios. He tenido cursos largos en la Cándido Méndez de Brasil, en la Iberoamericana de México. Bueno, en la Washington siempre. He tenido cientos de alumnos formándose como consultores. Y no hay ningún país en el cual no tenga a alguien a cuya formación ayudé. Esto hace que tenga muchísima información. Porque si quiero saber qué pasa en Bolivia, tengo dos personas de las que les llamo y digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Tenés encuestas? Como todos se formaron dentro de mi escuela, tienen encuestas. Claro. Entonces, tengo una información descomunal de toda América Latina. Y tengo el orgullo de saber que personas en cuya formación participé tienen mucho éxito. San Martín fue el gran estratega del Partido Socialista Obrero Español en la última elección. El chico que está trabajando ahora en Uruguay. Los que hicieron la campaña de Boric también son formados por mí, el uno en la oficina, el otro en el school. Me detengo un segundo en Lugones y Santiago Caputo. Sí. Es una gran incógnita para los que nunca accedimos sin ni siquiera que nos levantara el teléfono. Santiago Caputo es... ¿En qué sentido? Defínamelo. Una persona inteligente, inquieta intelectualmente, devorador de libros. Y pertenece a esta generación que es una generación alternativa. Yo he tratado mucho con ellos, pero evidentemente soy de otra generación. Bueno, pongamos un ejemplo. Cuando Filmus hizo esta cosa en la oficina mía y mandó a tipos de la SIDE para que muertan materiales en las computadoras y después acusarme de que yo había escrito las cosas. La cosa 2009 que armó Filmus mandando supuestamente un allanamiento legal de la policía, pero cinco agentes en la SIDE. Me dijo Guillermo Garán, que era quien administraba esa oficina, oye, Jaime, llegaron. ¿Y esto? Pero no te preocupes porque tenemos firmado todo. ¿Firmado qué? Todo lo que hacen. ¿Y por qué? Esta nueva generación había hecho algo que a un viejo no se le ocurría. Habían tenido cámaras en toda la oficina, muy ocultas. Y entonces, desde la casa seguían lo que estaban haciendo estos tipos y les filmaban. Esta fue mi gran prueba en la justicia, porque se veía cómo metían materiales, alteraban cosas, se robaban plata, se robaban cosas. Los agentes en la SIDE. Y eso está todo filmado por cámaras. Muy gracioso, muy bien hecho, porque cuando entran estos agentes, miran, dicen, oye, eso es una cámara, ¿no? No, no es una cámara. Y entonces, por observar, ponen su cara en primer plano. Perfecta identificación. Perfectamente filmados ante varias cámaras. Pero después le digo, ¿y cómo se les ocurrió esto? Estamos hablando de hace 20 años. No eran tan frecuentes las cámaras. No es que la tecnología, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Bueno, cosas que no son de mi generación. Pero estos chicos sabían hacerlo, porque era gente muy entrenada, muy preparada, y que estaba siempre en la punta de la tecnología. Estos chicos, me acuerdo, porque fue muy bueno para el juicio. Porque tuvimos la afirmación total de todas las trampas que hacían los de la SIDE, que además, según el acta, nunca estuvieron en la oficina. Entonces... Era la evidente perversión de... La perversión, que siempre en la SIDE ha tenido un uso perverso. Pero... Le digo eso como una... La diferencia. Señal de la diferencia de generación. Yo he ayudado mucho la formación de ellos en todo lo que es el manejo novedoso de la política, la antipolítica, la comunicación por el lenguaje corporal más que por las palabras, etc. Macri fue eso, fue la antipolítica que empezó con el salto del bache, y siempre haciendo cosas que al círculo rojo le enojaba. Yo hablaba con algunos importantes periodistas, dueños de medios, y me decían, pero qué payasada están haciendo, no van a ningún lado. Vamos a la rosada. Porque el mundo se está comunicando así ahora. Ahora, si usted ve la campaña de Andrés en Uruguay, también causó indignación en todo el círculo rojo. Dice, este loco, ¿qué está haciendo? No, es algo que está calculado y hecho, porque para hacer disparates hay que pensar mucho. Para saber qué disparate hace usted para comunicar qué mensaje. No hay disparate improvisado. Hay, y no sirve para nada. Hay una serie de candidatos que aparecen disfrazados de payasitos y no se llegan al 1%. No, para que el disparate sirva debe estar dentro de una estrategia. Esta estrategia es un plan general en el cual cada detalle, cada equivocación está programada. Usted dijo Macri fue, ya para la política argentina, ¿terminó su ciclo? Bueno, ningún político termina del todo su ciclo, pero lo que ha ocurrido en todos los países en que se produjo un terremoto como el de Milley es que caduca una generación completa. López Obrador tuvo el ingenio de resucitar cuando el PRI, el PAN y su partido, el PRD, se hicieron pedazos. Intuyó eso y se salió del propio partido, atacó su propio partido y armó Morena. Es el único sobreviviente. En los otros lados, no. En Ecuador no queda nadie de los que fueron dirigentes importantes antes de la revolución del Internet. En Venezuela nadie de los que fueron importantes los partidos. COPEI, AD, anteriores al triunfo del coronel Chávez. En Perú no queda nada. En Chile el triunfo de Boris destrozó a la concertación y a la derecha de Piñera, que habían gobernado todo el periodo después de la dictadura. Estos terremotos producen una conmoción brutal. Acá en Argentina o nace algo nuevo o alguno de los dirigentes anteriores puede reciclarse, pero ya no dentro de lo antiguo. ¿Negando aquello a lo que pertenecieron? En un amplio diálogo con muchos para... Es el caso de Lula. Lula hizo un pacto con todo el mundo. Su principal adversario de siempre fue Fernando Enrique Cardoso, que le terminó apoyando esta vez. La derecha a derecha también le apoya a Lula. Lula presidió un frente de todos, pero muy imaginativo. Lula es un gran dirigente, un tipo simpatiquísimo, con un carisma increíble. Yo trabajé en contra de su candidata Dilma Rousseff en el 2010 cuando ayudé a Marina Silva. Y conozco bien a Lula. Pero Lula tuvo que unir a todos los partidos que nunca habrían imaginado hablar con él para derrotar a Bolsonaro. Porque Bolsonaro era otro dirigente de estos de los nuevos tiempos que arman un gran lío. En Estados Unidos, no sé. Yo creo que Kamala está dando una sorpresa. Y está muy empatada con Trump. Dependerá mucho de lo que pase fundamentalmente en Pensilvania. Pero es curioso. Trump era el nuevo frente a Biden. Asomó Kamala y es la nueva frente a Trump. Y cobra fuerza. Ahora vuelvo porque me interesa mucho escuchar su opinión sobre Kamala y sobre esta lección. Que tiene, digo, si uno la escribe en una novela, dice, no puede ser que pasen tantas cosas. O sea, no, no, es mucho. Carece de verosímil por momentos. Ahí vuelvo. Pero digo, para cerrar lo de Macri. Macri solo puede ser en tanto y en cuanto se reinvente. Se reinvente recordando la época en que fue distinto y tenía estrategia. En la que todo se planificaba, se calculaba, se pensaba. Y él, con todo eso, era nuevo. Era, como él criticó, era bueno. El buenismo de Macri es lo que le hundió. La falta de originalidad. Se hizo un político viejo cuando tenía servida la mesa para ganar. En la derrota del 19, Macri sacó 41%. Si a Fernández le iba muy bien, podía competir. Si le iba mal, le podía ganar. Y si le iba muy mal, tenía asegurado el triunfo. Y a Fernández no le fue muy mal. Le fue pésimo. O sea, peor que lo de Fernández, no hay nada. Es el presidente que ha pasado con la peor imagen de la historia. ¿Por qué no gana Macri? Porque cambia de estrategia y pasa a ser el Macri que pide el sacrificio, los viejos valores, el Macri malo. Ese espacio queda vacío y asoma a una persona que, sin duda, es muy inteligente, muy creativo, como Milley, que ocupa el espacio. Ocupa el lugar de la novedad. Ahora digo, ¿cuánto lo ayuda Milley, el radicalismo, si es que todavía está como tal, el pro, Patricia más mileísta que Karina, Macri ahí, Larreta enojado? ¿En cuánto lo ayuda esa fragmentación? Jorge Eliotti habla de la cantonización de la oposición. Es que no puede surgir una alternativa de Milley por la resurrección de los muertos. Esa no funciona en este caso. Qué gran frase. Que estén hechos pedazos, así mismo es. Cuando se produce un terremoto quedan todos hechos pedazos. Y eso ha pasado en todos los países en que ocurrió esto. Hay que repensar las cosas. Y yo insisto siempre en mis conferencias, en mis artículos. Hay que hacer lo que no está de moda, que es pensar. Pensar. Todo el mundo se precipita, sale corriendo, hagamos esto, hagamos la oposición, digamos que las universidades... No, 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 para un rato. ¿Por qué la gente votó por Milley? ¿Por qué la gente no votó por Patricia o Massa? Hay que pensar. Y pensando bien, uno tiene que identificarse con la gente. Pensar la política desde la gente. Desde la gente. Eso lo hizo Milley en la campaña y estuvo muy bien. Si hablamos de una campaña en cualquier país, atrae la campaña que mueve. Mueve es movimiento. O sea, cuyos integrantes se mueven, bailan, caminan, gritan, patalean. Y no los que solemnemente dicen el futuro de este país es tal. Esos pierden. Tienen fuerza quienes son originales. No hay duda de que fue original Milley y que supo ser original oportunamente. Tenía una estrategia detrás, tenía un plan. Eso supone investigar, pensar, analizar. La política tiene dos aspectos. Yo creo que el candidato debe tener mucha pasión y estar dispuesto a lanzarse en paracaídas en el obelisco. Pero debe tener un equipo que piense que mejor si no es partidario del candidato, además. Que analice, que consigue información, que dé vueltas y vea cuáles son los costos y los beneficios de tirarse en paracaídas en el obelisco. Cuando usted dice no hay opción posible a Milley invocando la resurrección de los muertos, que digamos es metáfora porque vivimos en un tiempo de literalidad que da miedo, ¿incluye dentro de esos a los que se intenta resucitar a Cristina? Al cristinismo, a una forma de hacer política. No va a resucitar si ella vuelve a dar el mismo discurso de siempre, con las mismas gentes de siempre, llevándolos en los mismos camiones de siempre. Es un momento en que hay que repensar las cosas, en que hay que hacer algo distinto. Si ella se recicla, y es más difícil reciclarse según uno tiene más edad, algunos viejos estamos extraviados de nuestra generación y entonces vivimos buscando cosas nuevas, pero no es lo normal. Realmente con una edad, pues unos, sobre todo habiendo tenido una vida exitosa, habiendo ganado dos veces la presidencia, habiendo tenido tanto poder, tiende a decir hay que seguir haciendo lo mismo. Me fui bien con eso, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque la gente cambió. Porque la gente cambió. Porque cuando yo era pibe, los electores veían grandes manifiestos que se publicaban en La Nación o en cualquier periódico y lo leían. Ahora no hay nadie que le lea un texto de una página de ningún periódico del mundo. Nadie, ni el candidato no lee eso. Estamos en una época, y estoy describiendo algo como es, no como me gusta, en que el celular es el principal instrumento de comunicación, los mensajes son breves, las opciones son fugaces. El que vota hoy peronista mañana puede votar mi ley y pasado mañana... Lo que sea. Lo que sea. Sobre esto hay mucha literatura, lo que pasa es que se estudia poco, pero el consejo para ahora hacer una campaña es, tenga mecanismos de adhesión a la campaña que sean lo más superficiales posibles. Superficiales y rápidos. A mí me cayó mi ley hoy día. Perfecto. Hago un clic aquí y con eso es miembro de las huestes del cielo. Y hace un clic acá y sale de las huestes del cielo. La mente de la gente ahora es fugaz, es efímera, toma decisiones efímeras. Y si usted pretende hacer lo que se hacía cuando yo era pibe, entonces para entrar al partido hay que seguir un curso de marxismo que dura varias horas por semana durante varios meses y leer el capital, no consigue un afiliado. Eso no funciona. Todo es fugaz ahora y todo es muy cómico. El humor ha invertido todo. Es mucho más importante tener un buen productor de memes que alguien que escriba un buen programa de gobierno. Definitivamente. Llega un meme, ahora eso tiene también una serie de técnicas. Nosotros ganamos una campaña electoral hace muy poco, jugando con el humor, haciendo lo que se llama técnicamente meme drops, que es lo que desarrolló muy bien Sanders en Estados Unidos. Son juegos cómicos inconclusos que usted lanza para que la gente cree y haga sus propios memes. Por eso meme drop, un meme abandonado. Con eso ganamos una presidencia nosotros. Y con eso le están haciendo un daño a Trump espectacular, porque son los demócratas que saben hacer esto. Todos estos memes maravillosos de que en Springfield se comen gatos y se comen perros. En ese debate increíble. Son para llorar de la risa y dibujos animados y gatitos que actúan. Eso ve toda la gente. Si usted hace un... De esos memes ahorita en YouTube puede encontrar 200, 300. Porque además la técnica consiste en incitar a la gente a que haga sus propios memes. Y se divierta jugando. En la medida en que juega, participa de la campaña y el candidato gana. Ahora, si usted en vez de pedirle eso, le dice por favor hazme un programa de cómo combatir la inflación, ningún pibe lo va a responder. No se sube. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo vive el ataque del presidente a los periodistas? Ayer, el fin de semana, bueno, corrió para que cantaran HDP, les dijo estiércol. ¿Cómo vive eso? Creo que no tiene la eficacia que suponen quienes están armando esa cosa. Porque los periodistas caen mal a la población, es cierto. En Estados Unidos es impresionante el apoyo que han tenido los candidatos demócratas en las últimas elecciones, de parte de casi la unanimidad de la prensa. Y no ha servido para nada. Pero tampoco son personajes malos a los cuales cabe perseguirles tanto desde el punto de vista práctico de conseguir votos. Pero por otro lado, yo considero que hay algo de fondo. No hay democracia sin prensa libre. No hay. Simplemente. Cuando yo detesto el gobierno de Ortega en Nicaragua, una de las razones es esa. No deja pensar, no deja expresarse. Yo no puedo apoyar a un tipo así. Por eso también rechazo totalmente al gobierno de Maduro. La prensa es parte de la democracia. ¿Comete excesos? Sí, así es la vida. Y debe ser una prensa plural. A mí me parece que la prensa argentina, la televisión argentina es la mejor del continente. Yo estoy por todo lado. Pero es una prensa libre y parte de esa prensa libre es el pluralismo. A mí me parece muy bien que exista C5N, muy bien, y que exista Página 12. Yo colaboro en perfil, pero está bien. Es la diversidad, es la posibilidad de discrepar, es la posibilidad de atacar todo lo que hace un país democrático. Los países a los que yo más rechazo son aquellos en que no hay una prensa libre, como Irán, como Rusia, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. No, la prensa es un elemento central para el funcionamiento de una democracia sana. ¿Ve riesgo de atentado contra la democracia con la gestión de mi ley? No, yo creo que él es bastante más hábil de lo que suponemos. El momento del momento negocia. Ya ha negociado con partidos, ha negociado con sindicatos, lo sabe hacer, le va bien. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo no creo en una sociedad en la cual alguien, el que sea, mi ley, Cristina o Macri, tiene la verdad y la impone a patadas. No, hay que negociar, hay que oír a los demás, hay que incorporar puntos de vista distintos para lograr lo que sería un sueño difícil en el tiempo contemporáneo por la mente podrida que tenemos con Internet y en Argentina. Algo que suponga que si es posible la unanimidad o la gran mayoría de sectores políticos está de acuerdo en ciertas líneas generales de desarrollo del país, lo que hizo Felipe González en España. Se necesita una cosa así. Estamos demasiado dedicados a una pelea que normalmente tiene más de personal y de psicopatológica... que de ideas. ...que de ideas. Sí, lo comparto, pero 100%. Si usted me dice cuáles son las diferencias radicales entre Lustó y Cornejo, ideológicamente, y con Patricia y con Horacio y con Mauricio, las discrepancias ideológicas un poco se fueron al diablo en general. Las ideologías se murieron en el año 90 con el fin del socialismo real. Y ahora hay matices, y bueno, son matices respetables, pero sería... A mí me encantaría un país en el que yo sepa que se han reunido a conversar. Cristina, Milei, Mauricio, Massa, el polo obrero. Y han llegado a dos o tres ideas comunes para el futuro del país. Eso sería un país civilizado para mí. Estamos viviendo una época, pienso más globalmente, ¿eh? ¿Una época de qué tipo? Digo, hoy me sorprendo ver el candidato que gana en Austria, de la derecha real, bueno, alternativa por Alemania, el Vox. ¿Qué momento estamos viviendo? ¿Qué clima de época hay? A ver, lo de Europa tiene una explicación profunda, que es la migración musulmana. Una de mis autoras preferidas fue Oriana Farlachi, una mujer maravillosa, con unas entrevistas geniales, que cuando terminaba su vida se hizo una entrevista a sí misma, que es de una profundidad. Escribió una novela maravillosa que se llama Un sombrero lleno de cerezas. En ambos expone ella sus reparos a la inmigración musulmana, siendo ella tan liberal como fue siempre. Pero dice, bueno, no es posible que vengan a Italia personas que quieren destruir la forma de ser de los italianos para imponer una sociedad que no es la italiana. Cuando una diputada islámica de Ceuta quiso prohibir que lleguen a las escuelas sándwiches de jamón, porque la existencia del jamón ofende a la conciencia de los musulmanes. Me dije yo, España sin jamones. Y otro grupo de musulmanes, ante la Comisión Europea, pidió que se prohíban las procesiones católicas en España porque ofenden la sensibilidad de los musulmanes. España es procesiones y es jamón y es lo que es. No puede un grupo venir e imponer a una cultura su cultura, tanto más que hay elementos de la cultura islámica que son realmente primitivos. O sea, la ablación a mí me parece un atentado contra los derechos humanos. No puede ser que se mutile a las mujeres de esa manera. Hay 200 millones de mujeres que han sufrido esa mutilación actualmente en el mundo. Todas en países que votaron contra la iniciativa de la ONU. A donde votó la Argentina. Claro, donde votó la Argentina. A mí me parece eso absolutamente complicado. Es complicado el tema de las culturas. En las culturas islámicas, como las de Somalía, está bien matar a pedradas a una mujer que ha tenido relaciones sexuales con un hombre con quien no está casado. Hace unos años, una adolescente fue violada por tres tipos y le condenaron a muerte por tener relaciones sexuales con hombres con los que no se había casado. Hubo una iniciativa de las universidades norteamericanas y miles de personas firmamos. Yo recogí firmas como pude para exigir que no sea ejecutada la chica. Me parecía el colmo. Encima que le violan. La van a matar por supuesta infidelidad. Por tener relaciones. Me parecía a mí salvaje. No se logró parar. La mataron en un estadio a pedradas. Digo, está bien, esa es su cultura, pero a mí me parece una salvajada. Y cada vez que ha habido otro caso de una mujer que va a ser apedreada, recojo firmas, firmo donde puedo, en perfil he pedido las firmas con los artículos. Hago lo que puedo. No sirve para nada, pero... Lo intenta. Pero, ¿cómo me va a parecer bien que a una mujer le maten a pedradas por eso? Creo que Occidente llegó a una serie de cosas que son importantes. Entonces, un respeto por cosas que son parte de la cultura occidental, ¿qué es lo que contenía el manifiesto este de las Naciones Unidas? Que además no era nada... En la práctica no servía para nada. Es cierto. Una declaración de principios de los valores occidentales es lo que era. Pero a mí me parece que Argentina tenía que suscribir los valores occidentales y no los valores de los enemigos de Occidente. Total. ¿Cree que ha llegado el tiempo de una mujer afrodescendiente presidenta de Estados Unidos? Ya tuvimos un hombre afrodescendiente y fue un gran presidente. Obama, como todo presidente, tiene sus más y sus menos, pero tuve la fortuna de tratarlo dos veces acá en Argentina. Era un tipo sensacional y su mujer también. Gente agradable, inteligente, culta, abierta. Ya quisiera un afrodescendiente así de presidente del Ecuador. El caso de Kamala es un caso especial. Ella, por un lado, es hindú del sur de la India. Sus antecesores son su madre del sur de la India, su padre un afrodescendiente jamaiquino. Pero es una mujer totalmente occidental. Yo no estoy en contra de que islámicos como fue Carlos Menem estén en nuestro país. Menem era sunita y se enterró en el panteón sunita. Pero era argentino, era completamente argentino. Tenía una religión que no contrariaba su cultura. Yo lo que estoy en contra es de fanáticos islámicos que quieren imponer literalmente a sangre y fuego su cultura sobre otras culturas. El caso de Kamala no es ese. Es una mujer completamente occidental, inteligente. A mí me parece brillante la tipa. Tuvo un problema y es que el estado en que se está definiendo la elección es Pensilvania. Que es un estado que produce mucho petróleo Shell Oil. Y ella se oponía al Shell Oil durante mucho tiempo. Y a tiempo giró, porque con eso perdía la presidencia de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una forma de elegir muy rara. No hay una elección nacional. Por eso una encuesta nacional no me dice nada en Estados Unidos. Claro. Ha subido cuatro. El tema es que en California tenga la diferencia de 10 millones de votos o de un voto. Se lleva a todos los electores. Todos los electores son siempre demócratas. No hay remedio. En Nueva York igual. Entonces, son pequeñas votaciones en los estados swing, en los estados que vacilan las que deciden. Y este aumento básicamente son Pensilvania y Wisconsin. Pensilvania mucho más grande. Tiene bastantes electores. Ahí se va a definir el futuro. Pero yo creo que Kamala tuvo la gran ventaja de ser nueva. Felizmente apareció Última Hora, que es algo típico de candidatos que también tienen éxito. Cabalga sobre el caballo blanco con menos problemas, ¿no? Sí, y nadie se esperaba. De pronto asoma, causa sorpresa. Y el debate fue sensacional. Una vez más las teorías que se han forjado en la academia funcionaron. Bueno, en el debate nadie oye lo que dicen los debatientes. Nadie. No importa lo que diga. Alguna vez hablaba con un presidente mexicano al que le dije, mira, con que no digas una enorme estupidez, tranquilo. Pero es importante que tu cara esté bien, que esté sonreído, que se te vea tranquilo, controlando el escenario. Es un escenario de teatro lo que debes derrotar. Y ella lo consigue en el momento de los perros, los haitianos y los perros. Ella tiene un gesto que dio vuelta al mundo, ¿no? Claro. Y se ríe todo el tiempo. Lo está viendo y ríéndose como un personaje cómico. Mientras Trump está agachado, furioso, enojado, siempre hablando mal. Y ella riéndose. Eso es lo que se ve. ¿Qué decía Trump o qué decía ella? No importa. Pero una mujer fresca, normal, agradable, que no estaba tratando de destruir el mundo. Bueno, yo creo que se posicionó muy, muy bien. Y mi impresión es que ese haber llegado a última hora y tener esa frescura, que debió ser siempre la de los demócratas. Los demócratas, curiosamente, siendo el partido innovador, han tenido candidatos muy tradicionales. Hillary, una mujer muy preparada que habría sido una gran presidente de Estados Unidos, era una dama de Wall Street, siempre elegantísima, con su traje sastre, con marido. Muy tradicional, muy tradicional para traer a los votantes de Sanders. Me dice, no pues. Cámara viene de California y es más distendida, es más propia de un votante demócrata. Con Biden estaba el partido demócrata liquidado porque se le veía muy caído. Sí, muy frágil. Jaime dijo varias veces, tengo 78 años, nosotros los viejos, ¿le pesa el paso del tiempo? Físicamente sí. O sea, no tengo la facilidad de antes. Yo en una época trabajé para Asia del Sur y África Oriental con la oficina en Ginebra. Iba, volvía, tomaba aviones larguísimos, dos por semana, comía las cosas más exóticas y nunca me cansé. Ahora me canso, ahora me canso. Especialmente cuando voy a Quito o a México, que son ciudades que están altas, me falta respiración, hay dos días que debo cuidarme. Y hay una serie de elementos de ese estilo que físicamente uno siente. Pero yo creo que lo importante es tener imaginación, pensar y moverse. Yo a las seis de la mañana todos los días ya estoy leyendo los periódicos del mundo con esta maravilla de la técnica. Seis de la mañana entro al New York Times, entro al Washington Post, entro a la Nación, a los periódicos de donde quiera, cuando estoy siguiendo el problema de algún país con el traductor de Google, con frecuencia leo prensa de Irán, que está publicada en Farsi. Copio el texto en Farsi, le pongo en Google, le tengo en castellano. Soy feliz, puedo conocer mucho. El norte de mi vida fue siempre estudiar, crear, analizar. Y el internet me ha dado unas herramientas tan maravillosas que a ratos me dañan la vida. Porque una cosa como el YouTube, que me da acceso tanto a la música, me hace perder tiempo como loco. Entro a escribir y veo una nueva canción de tal grupo y digo, ay, voy a verlo un ratito. Y me quedo una hora oyendo música porque personalmente creo que la música es toda música. También el rock, también la ópera, también la música africana, son el alimento del alma. Yo tenía más esperanza de que Milley sea menos ortodoxo, porque tuvo una banda de rock que cantaba. Fue una más rockero. Me parece perfecto. Ayer vi esperando un avión, para mí uno de los mejores entrevistadores que tuvo la televisión mundial, que falleció hace poco, que es James Lipton, el que hacía un programa desde el Axtor Estudio. Y al final, hacía siempre algunas preguntas que voy a permitir, en honor a él, a usar con usted. ¿Cuál es su palabra favorita? Palabra favorita. Paz. ¿Cuál es su palabra menos favorita? Odio. ¿Cuál es el sonido que más le gusta? El mar. El que menos le gusta. Me encantan los sonidos. No hay uno que no me gusta. ¿Cuál es su insulto favorito? Nunca insulto, porque en mi pasado me impactó mucho la enseñanza de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión, que dice que cuando usted insulta a alguien, lo que está haciendo es demostrar sus falencias, está pidiendo auxilio. Y que si alguien le insulta a usted, usted debe tener compasión, dice el Buda. La compasión es pensar, y este que me insulta, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué es lo que necesita? Y dile, ayúdale. Asumo que no cambió de idea, pero es mi pregunta de siempre a todos. ¿Nos morimos y qué pasa? Nada. Además, me parecería terrible tener otra vida. Otra vida sin mis libros, sin mi música, sin los seres humanos a los que amo. Yo amo mucho a la gente, realmente tengo un entusiasmo con otros seres vivos. Mi tortuga. ¿Qué me hago la eternidad sin mi tortuga y mis amigos? No, es una eternidad insoportable. No quiero. Le concedo una última frase, al que sé es uno de sus favoritos. Entra Mahler por allí. ¿Qué le dice? Oh, sería un sueño, ¿no? Qué enorme gusto poder conocerte. El gusto es siempre verlo. Cada vez que viene, me siento como que aprendo, que me divierto. Así que yo le agradezco que venga siempre. Muchas gracias, Luis. Estas entrevistas tienen mucho, mucho televidente. Me las mencionan siempre, así que yo también quedo muy agradecido cuando me invita. Un placer. Gracias, Luis. Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto. Es el momento de hacer valer tu oro a lajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tazador. 0800-222-8273. Joyería El Tazador. Joyería El Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visita a Anos. Joyería El Tazador. Avenida Corrientes 2810. Esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador. Tu tazador. Mi tazador. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno ni viajar a Italia. Contacta ahora con Demartian Asociados al WhatsApp 1161794486. Demartian Asociados. Una impresión a futuro. Mira. ¿Sabías que ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin sacar un turno? Demartian Asociados es una consultora y estudios jurídicos que lleva adelante tu caso de manera simple y ágil. Demartian Asociados. Una inversión a futuro. Demartian Asociados. 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 ¡Gracias!